En 1953, el gobierno francés había liberado unas especificaciones para un interceptor ligero, capaz de ascender 18 kilómetros en 6 minutos, y poder alcanzar el Mach 1.3 en vuelo horizontal. Dassault respondió a la solicitud del gobierno, con el MD-550, un pequeño jet con forma de delta y equipado con dos turboreactores con postcombustión. El ejército del aire francés necesitaba con urgencia reemplazar sus flotas de Mister 4 y Super Mister, pero aún más importante era hacer frente a los desarrollos soviéticos del otro lado de la cortina de hierro, como el E-4, el prototipo del futuro MiG-21. El cual, posteriormente, sería uno de los aviones más reconocidos y más vendidos en el mundo de la aviación militar. El MD-550 voló por primera vez el 25 de junio de 1955, y después de algunas mejoras, fue renombrado Mirage 1. Pero su pequeño tamaño reducía la posibilidad de cargar armamento, y en definitiva fue desechado. Pasándose a las pruebas de un siguiente prototipo conocido como Mirage 2, el cual no sería otra cosa que el Mirage 1, pero de mayor tamaño. Igualmente, ante limitaciones de espacio por los dos turboreactores que lo impulsaban, fue cancelado y el desarrollo redireccionado hacia un diseño más ambicioso, siendo este 30% más pesado que el Mirage 1, y estaba propulsado por un único y nuevo turbojet con postcombustión y flujo axial, el Snegma ATAR-101G. El prototipo Mirage 3, como fue bautizado, voló por primera vez el 17 de noviembre de 1956, y alcanzó una velocidad de Mach 1.52 en su séptimo vuelo. Las mejoras y ajustes del Mirage 3 continuaron durante un año alcanzando el Mach 1.8 en 1957, lo que induce a que se ordene la fabricación de 10 unidades de Mirage 3A. Estas unidades eran casi 2 metros más largas que el Mirage 3, con un 17.3% del área del ala de un motor turbojet ATAR. La aeronave fue equipada con un radar de intercepción aérea Thompson CSF Cyrano 1BIS. Esta versión del Mirage venía con aviónica operacional y un paracaídas de frenado para acortar la distancia al aterrizaje. El primer Mirage 3 voló en mayo de 1958, alcanzando el Mach 2.2 y siendo el primer avión europeo occidental en alcanzar Mach 2 en vuelo nivelado. De esta primera serie, el décimo Mirage 3 fue retirado en diciembre de 1959. El modelo más conocido de la serie Mirage fue el Mirage 3C, que vuela por primera vez en octubre de 1960. El 3C era similar al 3A, pero medio metro más largo y completamente operacional. El ejército del aire francés también ordenó una versión biplaza de entrenamiento, bautizado Mirage 3B, el cual tuvo su primer vuelo en octubre de 1959. En este, el fuselaje fue reducido y ambos cañones fueron eliminados para acondicionar el segundo asiento. El Mirage 3C fue designado como interceptor monoplaza, con un motor turbojet ATAR-09B y tobera de escape variable en forma de ojal. Estaba armado con cañones DEFA y por revólver de 30 milímetros, instalados en el vientre de la nave, en un contenedor llamado Chassis Cañón, que podía ser sustituido por un tanque de combustible adicional. La primera producción del Mirage 3C tenía tres soportes de carga, una debajo del fuselaje y dos debajo de las alas. Pero rápidamente, se agregaron dos soportes más bajo las alas, hasta alcanzar un total de cinco soportes para carga de armamento. El ejército del aire francés encargó 95 Mirage 3C, con entregas que comenzaron en julio de 1961, permaneciendo este en servicio de esta fuerza aérea hasta 1988. Otra versión solicitada por el gobierno francés fue el Mirage 3R, la cual era utilizada para reconocimiento estratégico y fotográfico. Sus misiones consistían en ingresar en territorio enemigo y sacar fotografías de posiciones y bases enemigas. The South diseñó una variante multi-roll, o de ataque, denominada Mirage 3E. El primer vuelo fue el 1 de abril de 1961. Esta versión tenía el fuselaje extendido en 300 milímetros, a fin de incrementar el compartimiento de la nueva aviónica, ubicado detrás de la cabina. El Mirage 3E tenía una longitud de 15 metros. Una envergadura de 8.22 metros. Y una altura de 4.30 metros. Asimismo, alcanzaba una velocidad de 2.350 kilómetros por hora y una velocidad crucero de 956 kilómetros por hora. El Mirage 3E tenía un radar de modo dual aire-aire Thomson, CSF, Cyrano 2. Aunque, muchas de las variantes del Mirage 3E han sido también acondicionadas con domos de radar de navegación Doppler tipo Marconi, ubicadas en la parte inferior del fuselaje, bajo la cabina. No fue universal en todas las versiones del Mirage 3E. Este radar Doppler tipo Marconi le permitía al Mirage 3E realizar vuelos rasantes con mala meteorología y poca visibilidad. El Mirage 3E estaba equipado con el motor NECMA ATAR-09C, el cual desarrollaba unos 6.400 kilogramos de empuje con post-combustión máxima. El mismo le permitía un desarrollo de velocidad máxima de Mach 2.2. En cuanto al armamento, tenía las mismas capacidades máximas de carga que el Mirage 3E, pero se agregaba nuevos tipos de armamento. El punto central podía cargar nuevas armas aire-aire o aire-superficie. El par de puntos subvalares interiores podían cargar un tanque de combustible de 250 litros, que tenía integrado el lanzacohetes JL-100 de calibre 38mm de 18 bocas. Otro tipo de depósito suplementario de combustible similar podía cargar hasta 4 bombas de caída libre por depósito. Los puntos subvalares interiores permitían la instalación de lanzacohetes o bombas. Al igual que el Mirage 3C, el Mirage 3E estaba equipado con cañones gemelos DEFA, tipo revólver, de 30mm, en un contenedor llamado chasis cañón, con las bocas ubicadas debajo de las tomas de aire, y que podían ser reemplazados por un depósito de combustible adicional. La Fuerza Aérea de Israel compró 70 Mirage 3CJ y 2 Mirage 3RJ entre 1962 y 1964. El 29 de mayo de 1966, un Mirage 3 Israelí logró el primer derribo. Las víctimas eran dos MiG-19 egipcios que intentaban interceptar un avión israelí de reconocimiento. El primer MiG-19 cayó por el impacto de un misil guiado por radar R-530, y el segundo MiG cayó abatido por el fuego de cañones. Los Mirage 3C israelíes combatieron en la Guerra de los Seis Dígas, entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Doce Mirage defendieron el espacio aéreo de Israel, mientras el resto bombardeaba las bases aéreas árabes. Seis aviones enemigos cayeron el primer día de combate, y para el final de la guerra habían sido derribados un total de 48. El desemperio del Mirage 3CJ como bombardero fue algo deficiente. En la Guerra de Yom Kippur, en 1973, los Mirage 3CJ ejecutaron operaciones aire-aire, derribando 106 aviones sirios y egipcios. El as Heor Epstein se consagró a bordo de un Mirage 3CJ. Israel reconoce la pérdida de 5 aviones de combate, aunque otras fuentes dicen que al menos 26 Mirage y Nesher cayeron durante el conflicto. Argentina utilizó los Mirage 3CJ en combate, sucediendo esto en la Guerra de las Malvinas. Desde el mismo inicio del conflicto, los países de la OTAN se alinearon con el Reino Unido, incluyendo los Estados Unidos. Que se olvidó de los tratados de asistencia recíproca y asistencia, que presumían ante América Latina. Pero al momento de la guerra, Estados Unidos no dudó un minuto en tomar partido contra el país hispano, participando de hecho en el conflicto. Los franceses tampoco se quedaron al margen, y desplegaron algunos Mirage, mientras la flota británica viajaba hacia el sur, para simular combates aéreos con los pilotos británicos, ayudando a los británicos a conocer a su futuro adversario, el Mirage 3. Aunque los Mirage 3 estaban en desventaja, dada la distancia entre la zona de operaciones con el continente, estos jugaron roles importantes, tal como realizar misiones de señuelos para atraer a la aviación británica, mientras los A4 Skyhawk bombardeaban los navíos de su majestad. En total, los Mirage 3 argentinos realizaron 47 misiones de cobertura, y 9 de distracción a lo largo de toda la confrontación. Otro fiel operador del Mirage 3 fue la Fuerza Aérea de Pakistán. Utilizaría el Mirage 3 de manera muy efectiva en la guerra indopakistaní en 1971, sin sufrir pérdidas. En diciembre de 1971, Pakistán, con su Mirage 3, obtuvo 8 victorias en el aire y 2 en tierra contra la Fuerza Aérea India. Muchas han sido las naciones que han confiado en el Mirage 3, desde las primeras versiones hasta las últimas y más modernizadas, como en los Mirages de Pakistán. Sin duda, este aparato ha sido la punta de lanza de muchas fuerzas aéreas y ha sido improbado en combate satisfactoriamente, convirtiéndolo en uno de los aviones caza más reconocidos de la historia.